La Araña de Pico La Araña de Pico Cuidado papá y mamá La Araña le va a picar Cuidado papá y mamá La Araña le va a picar La Araña de Pico gordo Le pica y le hace llorar Hoy si les pica en la barriga Seguro van a llorar Hoy si les pica en la rodilla Seguro van a chillar Hoy si les pica en la cabeza Hay cosas que olvidarán Hoy si les pica en el lunar Ahí si les va a gustar Ahí si van a gozar Ahí si les va a gustar Ahí si van a gozar La Araña de Pico Hoy si les pica en la barriga Seguro van a llorar Hoy si les pica en la rodilla Seguro van a chillar Hoy si les pica en la cabeza Hay cosas que olvidarán Hoy si les pica en el lunar Ahí si les va a gustar Ahí si van a gozar Ahí si les va a gustar 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 Ahí si les va a gustar